El señor Junior Toñitititititito, dígame usted, ¿qué opina sobre la detención del narcofiscal y cuántos favores recibió de él? Todos tenemos opiniones sobre todas las cosas, porque todo genera una opinión. Agradecerle al licenciado Beita por regresarnos a los empresarios esta seguridad para seguir invirtiendo. Vienen tiempos, tiempos buenos, porque el clima que impera en Nayarit está cambiando y eso es un buen empresario para los nayaritas. Vendemos coches, vendemos Coca-Cola, hacemos espectáculos. Y básicamente mi papá también tenía sus opiniones. Yo tengo asegurado la educación de mis hijos y a los 15 años yo salgo pensionado, no sé con cuánto. Y bueno, él fue el mejor gobernador de aquí, de Nayarit. Ustedes estarán de acuerdo. Yo puedo revisar al presidente de Estados Unidos sin que nadie me diga que no. Si alguien sabe eso, yo ya vivía con él.